Música Dame un corazón que te ame mas Dame ojos que te busquen, unas manos que te adoren Fórmame a tu imagen Dios Y cada día en tu presencia me parezca mas y mas a ti Música Dame un corazón que te ame mas Dame ojos que te busquen, unas manos que te adoren Fórmame a tu imagen Dios Y cada día en tu presencia me enamore mas de ti Música Yo quiero ser como tu Amar como tu y yo haces Con mi vida goarte Yo quiero conocer mas Música Y como cualquier hijo Solo quiero parecerme a mi papá Todo temor y pecado dejo atrás Mi corazón abierto está de par en par Todo temor y pecado dejo atrás Mi corazón abierto está de par en par A ti señor Música 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 Quiero ser como tú, amar como tú y yo haces, con mi vida lo haces. Yo quiero conocerte más, y como cualquier hijo soy un viejo pa' éste me a mi papá. Hey, hey, como tú, yo quiero ser.